Con la llegada de Filipe Coutinho al FC Barcelona, el brasileño se ha convertido en el tercer fichaje más caro de la historia, haciendo ver que el fútbol cada vez es un deporte que se está saliendo de las proporciones y que las diferencias entre planteles se hagan más grandes e imposibles de igualar. Este es el top 5 de fichajes más caros en la historia del fútbol. 1 Neymar El Paris Saint-Germain se encargó de pagar una cláusula millonaria por el brasileño al FC Barcelona y desembolsó 222 millones de euros, una cifra que parece difícil de alcanzar pero que ha marcado una guía para las próximas contrataciones en el fútbol europeo. 2 Kylian Mbappé El mismo Paris Saint-Germain se involucró en otra compra de locos y en el mismo mercado de fichajes cuando se hizo con la joven joya de 18 años, robándole a las Mónaco al futbolista a cambio de 180 millones de euros. De igual forma los parisinos han mostrado que no tienen límites al hacerse con los dos primeros puestos de esta lista. 3 Philippe Coutinho El brasileño vivió una auténtica novela entre el Liverpool y el FC Barcelona, finalmente los blaugranas se hicieron con el fichaje a cambio de 160 millones de euros, una cifra que sin duda se acercó demasiado a la inflación que está viviendo el mercado actual. 4 Paul Pogba y Ousmane Dembele En 2016 el Manchester United se encargó de pagar algo que hasta hace poco parecía impensable en el mundo futbolístico, 105 millones de euros directos para la Juventus por el francés, un año después otro jugador de la misma nacionalidad pudo salir del Borussia Dortmund y enrolar es en el FC Barelona a cambio de la misma cifra. 5 Gareth Bale El futbolista de Gales fue un auténtico bombazo en 2013 cuando el Real Madrid, que solo aparece con este nombre en la lista, le pagó 101 millones de euros alta a Tanjam Hotspur para hacerse con el jugador, mismo que en últimos años ha padecido con las lesiones.